La noche del pasado martes se realizó una reunión con autoridades del distrito para tratar temas que tienen que ver con el hecho ocurrido en la vía hacia el corregimiento El Llanito en horas de la tarde donde un escolta resultó herido en su rostro por un disparo con arma traumática. El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó a partes de este encuentro. En la reunión se sacan puntos importantes donde primero la Unidad Nacional de Protección va a hacer una revisión y acelerar el proceso que hay de evaluación frente al esquema de seguridad que tiene, unos acompañamientos especiales por parte de Policía Nacional y también el seguimiento frente a las investigaciones que está adelantando la Fiscalía General de la Nación donde junto con Policía Nacional la idea es entregar un balance muy rápido de lo que se ha presentado con esta federación. Las autoridades investigan si este caso se trató de un hurto o un posible atentado a la protegida de la escolta Yuli Velázquez, quien es representante de la Asociación de Pescadores Fue de PESAN. Con relación al hecho de hoy, inicialmente de acuerdo a las versiones que han podido recibirse por parte de algunos habitantes del sector y en las mismas características del hecho, hablan de un hurto a un escolta de la UNP que se encontraba en el sector, le hurtan el arma de fuego de dotación con el que se encontraba acompañando a la señora Yuli y en este caso está ya el proceso por parte del CTI que está de actos urgentes el día de hoy, realizando todas las diligencias con el fin de establecer si definitivamente es un hurto o si puede estar inmersa en la misma condición de la protegida. El Ministerio Público de igual forma hizo presencia en la reunión. Gina Marcela Romo, personera de Barranca Bermeja, afirmó que desde esta entidad se acompañan las personas que resultaron involucradas en estos hechos y pidió que se investigue a profundidad este caso. Hoy desde la personería acompañamos esta lamentable situación, pero sobre todo hacemos un llamado contundente en realidad a la policía, a la UNP y a la fiscalía. Es necesario que estos hechos sucedidos el día de hoy con Yuli se investiguen de manera contextual. Esto no puede ser tenido en cuenta como un simple hurto. Hay que tener en cuenta el ejercicio, el liderazgo que han venido realizando Yuli y Fede Pesán en torno a hechos de criminalidad en las cuencas hídricas de Barranca Bermeja, en contratación que está relacionada precisamente con el cuidado de la Ciénaga San Silvestre y por eso hemos solicitado investigaciones en contexto que nos permitan esclarecer realmente qué es lo que está pasando con los grupos armados organizados en Barranca Bermeja y con privados, con intereses que también pueden tener en relación a la labor que vienen realizando estos pescadores y esta lideresa social. Las asociaciones defensoras de derechos humanos esperan que este hecho se investigue y se dé con los actores que están causando estas intimidaciones.